Si te la hiciste pa' que brinquen ¿Qué cabrona te vería encima de mí? Esa gente ahí, todos esos bellagos al callar Eso no es su dale, eso es que estamos Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol joder, tío traigarle más Es un codrillo la más suelta cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarró por el cuello pa' que no me salga A una esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije, oh shit, oh De tanto que le dice la puse, roja Tú te ves que tiene potencial Tú te ves que no me va a dejar guiar De camino pa' la casa, eso no es su dale Eso es que estamos Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol joder, tío traigarle más Es un codrillo la más suelta cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarró por el cuello pa' que no me salga A una esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije, oh shit, oh De tanto que le dice la puse, roja Tú te ves que tiene potencial Eso no es su dale, eso es que estamos Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol joder, tío traigarle más De su codrillo la más suelta cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarró por el cuello pa' que no me salga A una esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije, oh shit, oh De tanto que le dice la puse, roja ¿Cómo? Tú te ves que tiene Eso no es su dale, eso es que estamos Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol joder, tío traigarle más De su codrillo la más suelta cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarró por el cuello pa' que no me salga En la esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije, oh shit, oh De tanto que le dice la puse, roja Eso no es su dale, eso es que estamos Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol joder, tío traigarle más De su codrillo la más suelta cita que está Llevo un par de ratos choqueándola por detrás Tú no ves que quiere alcohol joder, tío traigarle más De su codrillo la más suelta cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarró por el cuello pa' que no me salga En la esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces Se puse en cuatro y yo dije, oh shit, oh De tanto que le dice la puse, roja